Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Florencia D'Antonio, yo soy médica, me especializo en medicina ayurveda, en alimentación consciente, en fitoterapia. Atiendo pacientes y además soy formadora en estas áreas a través de mi espacio que se llama Ayurveda Mezana. Y he sido invitada por la embajada de India en Argentina para este evento, con lo cual yo quise compartir y quiero compartir con ustedes esta charla que tiene que ver con la anatomía energética humana. Quiere decir, que es a lo que voy a hablar en este momento, que tiene que ver con aquellos aspectos que forman a nuestro cuerpo, podríamos decir, pero que son sutiles y que por ende no son visibles con el ojo humano. Y es interesante conocerlos para poder entender los procesos de salud y enfermedad y cómo podemos realmente sanar con la comprensión de estos. Así que vamos a empezar, vamos a comenzar. Yo les preparé estas filminas, estas diapositivas para poder dar mayor visualización a lo que quiero explicar. Y de lo que vamos a hablar y de lo que voy a hablarles y compartirles en esta oportunidad es todo lo que tiene que ver con los campos y las envolturas del humano en relación a lo que dice la Ayurveda. Entonces, tenemos básicamente tres cuerpos, uno físico, que es el que conocemos y que vemos a simple vista, el cuerpo etérico mental y el cuerpo causal. Esos tres cuerpos están relacionados íntimamente con cinco envolturas, que son las envolturas que van a estar rodeando a este cuerpo. A su vez nosotros tenemos un sistema complejo de centros energéticos importantes, que en el cuerpo físico son siete y se los conoce con el nombre de chakras. A su vez, esos chakras hay dos más, que son el ocho y el nueve, que no están dentro del cuerpo físico, sino están en los campos más sutiles. Y luego tenemos lo que se llama el aura, que el aura es todo, es el campo electromagnético que rodea a cualquier elemento, a cualquier ser en realidad. Rodea a aquello que tiene átomos, que se compone de átomos. Por ejemplo, un cuarzo también tiene un aura. Bien, a todo lo que tenga conciencia o a todo lo que sea materia en realidad. Bien, entonces, con esta introducción vamos a comenzar. Entonces acá les traje un pequeño dibujo para comprender un poco de lo que estamos hablando. Y entonces tenemos el cuerpo físico, que es el más denso de todos y es el que está más, podríamos decir, más hacia adentro. Ese cuerpo físico se relaciona con una envoltura que se llama anamayakosha. En sánscrito, los cuerpos se conocen con el nombre de yariras y las envolturas con el nombre de koshas. Entonces, el cuerpo físico se relaciona con anamayakosha. Ana quiere decir alimento, con lo cual el cuerpo físico se va a relacionar con esa envoltura. Le sigue lo que es el cuerpo, podríamos decir, etérico, energético o mental. Ese cuerpo está relacionado con tres envolturas que son pranamayakosha, manamayakosha y vijnanamayakosha. Pranamayakosha tiene que ver con los cinco pranas o aires primordiales o cinco vientos. Manamayakosha, específicamente con todo lo que es el complejo mental. Y vijnanamayakosha con la parte del budi, que sería el intelecto. Por último tenemos el cuerpo causal, que es el cuerpo espiritual, el verdadero ser. Y que se relaciona con la envoltura anandamayakosha, que quiere decir felicidad, bienaventuranza, el chita, el shivatam, el atman. Bueno, ahora vamos a verlos bien a estos cuerpos y a estas envolturas. Entonces, cuerpo físico, que sería el denso este que vemos. En sánscrito se llama shulayarira, no importa las palabras en sánscrito, tal vez se las menciono simplemente porque lo pueden encontrar así en la bibliografía. Ese cuerpo se relaciona entonces con la envoltura que es anamayakosha. Y este cuerpo va a ser alimentado o es alimentado por el alimento en sí, el yoga con las asanas y el ejercicio físico. Luego tenemos el cuerpo mental energético, que se llama shulayarira, y que se relaciona con tres envolturas, que son pranamayakosha, manomayakosha y vinyanamayakosha. Pranamayakosha se alimenta obviamente de pranayama y asanas, o sea de yoga. Manomayakosha que sería la parte mental de meditación y vinyanamayakosha que es la parte del vudhi, el intelecto, tiene que ver con el discernimiento, con la aceptación. Luego está el último cuerpo que es el cuerpo causal, que es el cuerpo más sutil, es la residencia del alma, es el verdadero ser. Que se relaciona con la envoltura anandamayakosha, tiene que ver con la felicidad, y este cuerpo en sánscrito se llama karanayarira. Y se alimenta de la acción correcta, o sea del dharma, propósito, misión, dones y talentos al servicio. Con esto se va a alimentar el alma, esa es la comida del alma, ¿sí? Entonces, estos tres cuerpos con sus cinco envolturas, como ya dijimos, el cuerpo físico, o estu la yarira, que es la residencia de los demás cuerpos, ¿sí? En el cuerpo físico, para poder el alma expresarte en este mundo material denso, necesita una envoltura física densa, que es este cuerpo, ¿sí? Es este transporte, es este automóvil, podríamos decir. Es lo que es perenne, perdón, es perecedero, ¿sí? Ya que muere este cuerpo físico, es el que va a morir. Cuerpo mental, o suchmayarira, ¿sí? Que también se llama mental o energético. Y el cuerpo causal, o alma, o karanayarira, donde está el jivatman, el chita, el atman, el verdadero ser, el alma, ¿sí? Y las cinco envolturas, que son anamayakoya, que acá tenemos también un dibujito. Anamayakoya, que es la envoltura del cuerpo físico, que se nutre del alimento. El pranamayakoya, que es la envoltura energética, que está formada por los cinco pranas. Manamayakoya, la envoltura mental. Vinyanamayakoya, la envoltura de la sabiduría, del budi, del intelecto. Y anamayakoya, que es la conciencia pura del ser. Entonces, ahora sí, hablando específicamente de cada cuerpo. Tenemos el cuerpo físico, o estula yarira. Básicamente, este cuerpo es el que podemos percibir a simple vista con los ojos, ¿sí? Y con los diferentes órganos de los sentidos. Y es el cuerpo que tiene los diferentes órganos, ¿sí? Pulmón, cerebro, corazón, hígado, estómago, colon, o tejidos, como se conoce en Ayurveda, los datos, los siete datos. Es el cuerpo más denso, es el que se relaciona con Kafa, por ende, porque Kafa es el dosha que está relacionado con... Es el más denso y está relacionado justamente con los elementos más densos, que son el agua y la tierra. Con el alimento, si hacemos una carta natal, sobre todo védica, se va a relacionar con el ascendente y con el planeta Marte. Este cuerpo físico es la base de los otros dos cuerpos. Es donde yacen los otros cuerpos, ¿sí? Y se entiende, digamos, que este cuerpo es el que se va a... Es el que muere, ¿sí? El cuerpo físico es el que muere. Y la muerte se da cuando se disocia de los otros cuerpos. O se disocia el físico del cuerpo astral, del cuerpo causal. Se relaciona con la envoltura Anamaya Koya. Y también, si nosotros quisiéramos relacionarlo con los estados de conciencia, podríamos decir que es Tamas, ya que es el de mayor vibración, si el de vibración más densa, en realidad. No el de mayor vibración, sino el de vibración más densa. El cuerpo astral, o Subshmayarira, es el cuerpo sutil, es la parte energética y mental, que está relacionado con tres envolturas. Pranamaya Koya, Manomaya Koya, que es la mente. Vinyanamaya Koya, que es el intelecto. O sea, Pranamaya Koya es la energía. Manomaya Koya es la parte mental. Vinyanamaya Koya es el intelecto. Este cuerpo se relaciona, más que nada, con Pita, que es el Doja, que está formado por la unión del fuego y el agua, con todo lo que es el control de los sentidos, que, como yo estoy utilizando los cinco sentidos, con el planeta, digamos, con la luna. Y también podríamos decir que es Rajas, porque tiene como aloja la mente, y la mente siempre está buscando en el afuera, en la parte de lo que es estados de conciencia, podría ser Rajas. Podría estar, más que nada, relacionado con Rajas. Y luego, el cuerpo causal, o Karanayarira, que es el más útil de todos, es donde realmente está el verdadero ser, o es el verdadero ser, el verdadero ser es el alma. En sánscrito se conoce como Chita, Shivatman o Atman. Se relaciona con una envoltura, que es Anandamaya Koya. Se relaciona con el macrocosmos, con el prana universal, o sea, con la energía universal, con los diferentes planetas y con el karma. ¿Qué quiere decir que se relaciona con el karma? Bueno, que todo lo que yo hago, sea bueno o malo, me es devuelto. Porque si yo entiendo que yo soy uno con el todo, no voy a hacer daño, por lo menos intencionalmente, porque es como que me estoy dañando a mí misma. Si yo entiendo que todos somos vibración, que todo es vibración, absolutamente todo es vibración, y que toda esa vibración en realidad parten del mismo lugar, que es de la misma fuente y del mismo origen, yo entiendo que si yo daño a otro, me estoy dañando a mí misma. Entonces, eso tiene que ver con los códigos del karma. Además, se relaciona con Mata, con la meditación, con el sol, y también en estado de conciencia, si yo lo tendría que comparar, podría decir que es Sat más puro, porque es más sutil y más liviano, y podríamos decir que el alma, para poder expresarse en la materia, necesita un cuerpo físico y de un cuerpo mental. Si no, no podría expresarse, no podría expresar esta realidad y manifestar esta realidad. Y para poder manifestar esa realidad, se genera algo que se llama ego, que es la personalidad, la máscara que se forma. Por eso se dice que cuanto más uno realmente se conecta y se identifica con el ego, con esa personalidad y con esa máscara que se forma, es cuanto más separado está de su verdadero ser, porque se olvida de quién verdaderamente es. Pero ese ego es necesario para poder manifestar el alma en la materia, en el cuerpo físico, es necesario que se produzca ese ego. Luego, lo interesante es volver a la unidad, a entender que todos somos uno y volver a la unidad, trascendiendo ese ego, porque realmente el ego es ilusorio, no es real, es ilusorio. Es un conjunto, podríamos decir, de creencias y de ideas que el ser se ha hecho de lo que es, de sí mismo, pero que en realidad no son reales. Cuando trascendemos ese ego, podemos realmente acceder a lo que verdaderamente somos, a nuestro Shivatman, a nuestro Atman, a nuestro Chita, a nuestro verdadero ser, que cuando veamos chakra vamos a ver por si me tocó el corazón, porque es donde realmente está localizado. Bueno, envolturas o collas, que son las que les mostré en los gráficos y que van a estar relacionadas con estos cuerpos. Ana, María, Colla, alimento, Ana quiere decir alimento, o sea que se relaciona con el cuerpo físico. Y esta envoltura va a estar cubierta por las demás envolturas, de las cuales a su vez alimenta. Y, bueno, es perecedera, quiere decir que muere, y se nutre principalmente por los alimentos. Prana, María, Colla, es la otra envoltura que sigue, que es la envoltura energética, que se encuentra por fuera de la Ana, María, Colla, que se compone de los cinco pranas o aires vitales, o Bayus, que se va a nutrir por Pranayama y Yoga, y envuelve a Mano, Maya, Colla, que es la siguiente envoltura, que es la envoltura mental. Mano, en sánscrito, quiere decir mente. Entonces, Mano, Maya, Colla, es la envoltura mental, que se nutre con lo que es el Prana, el Dharma, que es la acción correcta, y la meditación. Y luego le dice, Vinyana, Maya, Colla, que es justamente la envoltura siguiente, que tiene que ver con la sabiduría, con el Budi, que es el fuego, es el intelecto. Serían los órganos de percepción, sobre todo en la vista. Es cuando yo logro ver, discernir, aceptar. Es la luz donde antes había sombra. El Budi, cuando hablo de mente, sería el puente entre lo que es la mente inferior y la mente superior. Mente inferior está formada por el Ego y por Manas, que sería la radioparlanchina, que sería como esa parte de la mente que no frena, que no para y que es muy superficial. Cuando uno se pone a meditar, al principio se conecta fácilmente con ese Manas, con la radioparlanchina, hasta que uno aprende a ir más abajo, más profundo. Entonces, eso sería mente inferior. ¿Quién une la mente inferior con la mente superior? El Budi, que es el intelecto, es la capacidad de ver. Por ejemplo, Uy, esta situación se me repite. Siempre pasa lo mismo en mi vida. Esto se me repite. Esta persona me está reflejando algo. Esto no me gusta y me dan ganas de activar ciertas llaves, pero no lo hago. Estoy refrenándome porque ahora estoy viendo, estoy dándome cuenta. Es ese darse cuenta. Eso es Budi. Y Anandamaya Koya es la última envoltura. Tiene que ver con la felicidad. Es la envoltura que envuelve a todo. Es la conciencia pura del ser. Chita, Atman, Jivatman. Es la conciencia pura. Anandamaya Koya. Blessing. ¿No? Bliss. El estado de gracia. Podríamos decir. Estado de gracia, de gratitud. Entonces, para que se entiende y para resumir un poquito. El cuerpo físico o Ashtula Yarira se relaciona con la envoltura Anamaya Koya, el astral o Sukshma Yarira se relaciona con Pranamaya Koya, Manamaya Koya y Vijnanamaya Koya y el cuerpo causal se relaciona con Anandamaya Koya. ¿Sí? Ahí tenemos la información de que estamos formados. No solo un cuerpo físico. Parece que hay más cosas. Entonces, esto es lo interesante. Otra cosa interesante es que cuando hay un estado de salud o de enfermedad es porque no solo el cuerpo físico es el que está afectado. No hay un estado de enfermedad. No solo el cuerpo físico es el que está afectado sino está acompañado de los otros cuerpos que están afectados. Por eso, cuando nosotros damos un tratamiento a una persona que nos viene a ver tenemos que entender esto, la anatomía energética comprender que el cuerpo no es solo físico sino que hay otras envolturas y otros cuerpos que están acompañando al ser y que realmente las enfermedades nacen más sutiles y luego se densifican. Cuando desde lo sutil no se puede llegar al mensaje si el ser no recibe el mensaje que tiene que recibir porque básicamente una enfermedad es como un diálogo entre el ser y el ego podríamos decir y el cuerpo a través del cuerpo el ser se está expresando fíjate que esto no es por este lado fíjate que acá pasa esto trata de integrar básicamente cuando hay una enfermedad no hay verdad ¿qué tiene que ver con el rayo verde? ahora vamos a ver con los chakras con el rayo verde que es la sanación entonces cuando hay un proceso de enfermedad el cuerpo lo que quiere decir es fíjate tal cosa trata de integrarla así esto no se te repite una vez que vos lo sanas realmente ves el mensaje budi intelecto y lo llevas a la conciencia superior ya eso no se tiene por qué seguir repitiendo ya se sana y se pasa página entonces realmente los procesos de enfermedad lo que hacen es que la persona pueda llegar a integrar lo que realmente tiene que integrar a través del cuerpo que es una forma en realidad de lenguaje de comunicación es un tipo de lenguaje que es a través de los síntomas y las enfermedades que no habla español que habla a través de síntomas eso es muy muy interesante y por eso en realidad esta charla para que podamos entender y empezar a unir que no solo somos un cuerpo físico que están los otros cuerpos y que esos cuerpos están interactuando porque todos estos interactúan no están aislados tanto completamente interactuando y la afectación de un cuerpo afecta a los siguientes no es que un cuerpo físico enfermo no tiene los otros cuerpos afectados eso es muy muy importante bueno esto es un poco lo que les explicaba del ego que el ser digamos para poder manifestarse en la tierra y manifestar una experiencia en la tierra que es muy densa en esta en esta frecuencia vibratoria baja un cuerpo físico y para poder manifestarse necesita de un ego en un primer momento el ego en realidad lo identifica digamos es como que cuando nace el ego nace el principio de separación porque ya a través del ego yo estoy separado del otro entonces esto de que somos todos uno y pertenecemos todos somos todo vibración y esa misma vibración pertenece a una misma fuente ya ese concepto ya se empieza a separar y a dividir porque encuentro el otro y yo estoy separada del otro el tema es que eso para poder estar experimentando acá es necesario el tema es cuanto yo más me aferro a mi ego a mi personalidad a lo que me dijeron que soy o a lo que me creo que soy es cuanto más me separo del otro cuanto más separación hay es más en ilusión estoy viviendo entonces la idea de trascender el ego tiene que ver con trascender esos deseos y ahora lo vamos a ver con el tema de los chakras pero trascender esos deseos e impulsos que realmente no vienen de tu ser sino que vienen de tu ego que quiere decir de tu mente ese es el juego al que estamos invitados todos los que estamos encarnados en la tierra el juego de realmente llegar a la verdadera esencia y para llegar a la verdadera esencia hay que trascender el ego ejemplos de ego ejemplos para que se entienda la idea de ser reconocido el deseo de ser reconocido externamente obviamente el deseo de ser amado el deseo de pertenecer a un grupo pertenecer ahí les hablo de egos como bien específicos pero cuando veamos chakras que lo vamos a ver ahora vamos a ver que por ejemplo si yo estoy estancada en el primer chakra que tiene que ver con la supervivencia puedo estar estancada en el alimento por lo cual puedo tener ciertos miedos a no tener alimento a pasar hambre ego todo tiene que ver con el ego con emociones bueno es un tema mucho más amplio del que estamos compartiendo ahora pero se los comparto en ideas para que se entienda a que me estoy básicamente refiriendo cuando hablo de ego a que me estoy refiriendo por ejemplo si yo estoy bloqueada en el chakra 1 que ahora lo vamos a hablar bien que tiene que ver con la supervivencia y tengo miedo a pasar hambre porque se creó y se gestó en mi esa idea y esa creencia ya sea de esta vida o de otras entonces puedo tener el problema de no convidar no querer convidar el alimento o de que me cueste compartir con otro el alimento o de que en una comida me quiero acaparar más alimento del que realmente necesito etcétera eso es un ego y hay una afectación del chakra 1 porque ese chakra está bloqueado porque hay miedo que es una podríamos decir es una vibración más que una emoción que esta es contraria justamente al amor ahora sí un sabasar hacia los chakras para que se entienda mejor entonces acá este dibujito nosotros tenemos el sistema de chakras que son estos siete centros energéticos mayores que están relacionados con los puntos marmas mayores básicamente los dos o sea el primero y el séptimo que serían el muladhara el primero que es chakra raíz y el corona que es el sahasrara primero y séptimo son los únicos que son verticales y únicos todos los demás tienen una parte anterior y una parte posterior a su vez están el octavo y el noveno que no están digamos en los planos sobre el cuerpo físico si estos chakras no están en el cuerpo físico están en los campos sutiles pero están sobre digamos el cuerpo físico estos es como que exceden el cuerpo físico si ocho y nueve a su vez en esta anatomía sutil tenemos dos o tres canales dos que son laterales femenino y masculino ida y píngala ida es el femenino va del lado izquierdo es enfriante píngala es el masculino es del lado derecho y es calentante y estos dos se van como cruzando en el canal central el susurma el susurma perdón que es el canal central y es donde en esos entrecruzamientos donde están los centros energéticos más importantes los chakras bien entonces estos centros de energía chakras que quiere decir rueda literalmente rueda energética es donde va a circular el prana que es nuestra energía vital si son verdaderos motores estos canales se llaman nadis en sánscrito estos que les hablé ida, pingala y sushma que es el canal central que están en el cuerpo astral pero están conectados al cuerpo físico si y estos siete chakras principales están ubicados a lo largo del canal central y podemos decir que los tres primeros son los inferiores si chakras uno, dos y tres luego están los medios que serían el cuatro y el cinco y luego los superiores que serían el seis y el siete cada chakra se va a relacionar con flexos nerviosos y con neuronas con glándulas con hormonas y a su vez para lo que es la sanación el desbloqueo del chakra que circule la energía se pueden usar colores porque cada chakra está asociado a colores a vibraciones o sea que podemos usar sonido y para para digamos activar esos chakras y desbloquearlos bien también se los se los puede considerar como realmente centros y puntos de energía y estados de conciencia lo que yo les explicaba cuando tenemos bloqueado el primer chakra que tiene que ver con la supervivencia entonces es una persona que tiene solamente como conciencia en el alimento si es como lo único o está bloqueado una parte en eso a su vez hay algo que se llama la energía kundalini que se dice que está como que es la energía del cuerpo sutil que está en los chakras inferiores uno y dos y que esa energía debería ir subiendo y trascendiendo cada campo energético hasta llegar al séptimo que es el más sutil entonces el primer chakra tiene que ver con la supervivencia el segundo chakra con la parte sexual y creativa o sea que sería el segundo con la supervivencia de la especie los animales por ejemplo solamente tienen el primero y el segundo entonces cuando yo puedo trascender cada punto energético y poder lograr unirlo al séptimo chakra es cuando yo llego por ejemplo al estado de samadhi que es el estado de liberación el estado de conciencia el estado de despertar el estado de iluminación pero no es a través de la negación o no es a través de la negación de los deseos y los impulsos que tienen que ver con el alimento con la energía sexual sino a través de la trascendencia que no tiene que ver con la represión son cosas diferentes eso es lo que se habla mucho sobre todo en yoga bien y también ya que hablamos de la parte sexual en tantra estos chakras ya dijimos no están en el cuerpo físico pero si lo interconectan y lo atraviesan podemos decir que cuando están sanos están girando en sentido horario están abiertos y toman energía cuando están en sentido horario van descargando es como que van eliminando residuos y cuando está cerrado se dice que está bloqueado y lo que va a pasar es que los demás chakras van a tratar de compensar generalmente tienen un diámetro de 6 centímetros y cada chakra va a tener un nivel vibratorio diferente y con una afinidad directa con todo lo que vibre en esa frecuencia ya sean gemas planetas vibraciones mantras sentimientos bueno el primer chakra que es el chakra raíz que es uno solo se llama Muladhara es el que se relaciona con el planeta Saturno con el elemento Tierra con el signo cuadrado y cuya deidad es Brahman y el sonido primordial cada chakra tiene un sonido primordial un mantra es Lama este chakra por la ubicación que tiene como yo les dije que todos van a estar relacionados con flexos nerviosos con glándulas y hormonas este chakra por su ubicación está relacionado con las glándulas suprarrenales y secundariamente con las gónadas las glándulas suprarrenales son dos glándulas chiquititas que están arriba de los riñones y que secretan diferentes hormonas como noradrenalina adrenalina que esas también las secretan los riñones en realidad glucoborticoides aldosterona aldosterona y además secretan hormonas que se llama DEA que son de esa DEA se generan hormonas tipo estrógenos y testosterona este chakra está a nivel del coccyx es vertical y único y está entre los genitales y el ano y es el chakra básico de la supervivencia tiene que ver con la alimentación y con la supervivencia cuando una persona está muy identificada con lo material o tiene falta de estabilidad en lo material es por bloqueo en este chakra a veces se puede manifestar con obesidad con egoísmo y bien también este chakra se relaciona con la salud y el higiene y todo lo que tiene que ver con la supervivencia las necesidades físicas el placer la seguridad y estabilidad o sea como lo más más bajito también se relaciona con el enraizamiento a Gaia la madre tierra se asocia a digamos el órgano de percepción es el olfato y el órgano de acción es el ano se asocia también a los huesos y la frecuencia de vibración es 261 Hz corresponde a la nota DO y al color rojo o sea que las gemas de color rojo pueden ayudar a desbloquear y sanar este chakra por ejemplo el dibujo de este chakra se hace con una flor de loto de cuatro pétalos en la mujer es el polo negativo y en el hombre es el polo masculino el polo positivo perdón y bien a esto que les comentaba de la energía kundalini para poder trascender y ir pasando por todos estos diferentes chakras digamos para poder trascender es importante el desarrollo de la energía femenina que tiene que ver con la entrega con la devoción con la receptividad y con el amor no con la represión ¿sí? el segundo chakra es el shvadhisthana es el que se relaciona con la energía sexual creativa con los órganos sexuales y con el instinto de conservación de la especie se localiza a nivel del sacro está a cuatro traveses de dedo por debajo del ombligo en la parte anterior y de las vértebras sacras por la parte posterior la parte anterior es la que se relaciona con el parecer sexual y la pasión y la parte posterior con la confianza con la comprensión el cariño y la creación bien entonces bueno está relacionado con todo lo que es la reproducción la creatividad la sexualidad y es nuestro podríamos decir un gran depósito de energía vital de ahí que en tantra sobre todo para los hombres se se estimula la práctica de la no eyaculación ¿sí? porque se dice que con cada eyaculación el hombre pierde muchísima energía vital se relaciona con el planeta Marte con el agua con la luna creciente su deidad es Vishnu y el mantra es Vam y el color es en naranja así que todas las pieras de color naranja van a ser buenas o adecuadas para este chakra bien se relaciona a nivel de los sentidos de la percepción con el gusto y se dice que el que controla el alimento controla la sexualidad justamente por esto cuando está en desequilibrio pueden haber enfermedades genitales tanto en el hombre como en la mujer falta de creatividad y búsqueda de desmedida del placer su frecuencia es 294 Hz la nota es Re y se dibuja con una flor de loto de 6 pétalos el tercer chakra es el que está relacionado con el plexo solar se llama Manipura es el asiento del prana más o menos ubicado a la altura del ombligo y se relaciona con el hígado con el páncreas con el vaso con el estómago con el bodeno y es un centro realmente de muchísimo poder es nuestro centro justamente cuando hacemos asanas y yoga es justamente ese centro al que tenemos que siempre tratar de mantener contraídos centrarnos ahí para poder mantener ciertas posturas porque es realmente donde está nuestro poder es donde también muchas veces se perciben las emociones más fuertes y las pasiones más fuertes por ejemplo con las expresiones de se me cerró el estómago las expresiones de me comito del miedo o me comito de la ansiedad porque es un lugar que muchas veces manifiesta o manifiesta síntomas a través de emociones fuertes la parte anterior de este chakra se relaciona con el manejo mental de las emociones de entibiar las emociones porque ahí son emociones muy muy fuertes y refrena cuando está en equilibrio la parte posterior se relaciona más con el plano mental y bueno adaptabilidad y control mental es lo que da al estar equilibrado se relaciona a su vez con el órgano de percepción de la vista y el órgano de acción serían los pies para ver hacia donde uno va se corresponde con Júpiter con un triángulo geométricamente y la edad es ruda el sonido es el ram el color es el amarillo por eso el citrino es una piedra muy buena por ejemplo para este chakra y rege todo lo que es el sistema autonómico o sea que es el sistema que nosotros no controlamos a conciencia así es toda la parte todos los mecanismos internos que hacen que nosotros estemos vivos básicamente se relaciona mucho con las emociones con la voluntad con la tensión con la intención y es el chakra de la transformación porque claramente está regido por el fuego que el fuego en el cuerpo humano va a regir todos los procesos de transformación por ejemplo la digestión en desequilibrio te quema por dentro si ulceras gastritis pueden haber alergias intoxicaciones diabetes ya que está relacionado con el páncreas alteraciones emocionales falta de confianza falta de voluntad y generalmente cuando se desequilibra es el centro que se carga de emociones negativas por eso el hígado es el que más se resiente con la ira con la bronca con los enojos con las frustraciones su frecuencia es 330 Hz la nota es mi y está representado por 10 pétalos del otro el cuarto chakra ya entramos con los chakras medios es anahata está relacionado con el corazón si está en la parte anterior del corazón y está en la cuarta vertebra dosal en la parte posterior está relacionado con el amor hacia uno mismo primariamente y hacia todo lo existente secundariamente además se corresponde con la glándula timo que es una glándula que está relacionada con todo lo que es del sistema de defensas todo lo inmunológico y que es como que en niños está desarrollado y después en adultos se empieza a involucionar la parte anterior se relaciona más que nada con amar al otro y la parte posterior se relaciona con el ser amado con la superación del ego corresponde a mercurio al aire el sueño primordial es de corrupción de color verde y por eso el rollo verde es de la sanación piedras como el cuarzo verde por ejemplo la esmeralda bueno son piedras que son buenas para este chakra también las piedras de color rosa así como el cuarzo rosa se relaciona con el amor universal e incondicional con la sanación además rige todo lo que es el sistema circulatorio y es donde reside el jivatman el alma reside aquí en este lugar se asocia con el sentido del tacto y el órgano de acción son las manos y puede haber en desequilibrio alteraciones cardíacas respiratorias circulatorias ya que es la zona física de estos órganos su frecuencia es de 349 hertz la nota musical es fa y se representa por un loto de 12 pétalos luego sigue el quinto chakra que es villuda que está acá a nivel de la garganta relacionado con tiroides y las paratiroides que son otro conjunto de glándulas relacionadas con la tiroides y tiene que ver con la expresión pero ya es una expresión digamos que en condiciones sanas está relacionada con anahata con lo que yo siento la expresión de lo que yo siento lo que tengo en el corazón por eso se dice que está muy conectado con lo que es el amor con el cuarto chakra se ubica en la columna cervical a la altura de la tercera vertebra cervical y se relaciona con el plexo laringio también se relaciona con el dar desinteresadamente igual que el corazón el anahata es el dar y el recibir constantemente y fluido sin estar midiendo quien dio quien no dio quien recibió y quien no recibió sino más más fluido la parte anterior de este chakra se relaciona con la comunicación hacia los demás de manera armoniosa y amorosa es la comunicación de lo que siento la parte posterior más que nada la expresión en el área del trabajo de la profesión la creatividad la tolerancia está relacionada con el elemento éter con la diosa Sarasvati con el sonido ham con el color azul la tiroides y el metabolismo porque la tiroides en sí es una glándula que tiene que ver con el metabolismo y las paratiroides están encargadas entre otras cosas del metabolismo del calcio bueno tiene que ver todo con la expresión y la comunicación bloqueado este chakra puede dar apatía tristeza incapacidad de expresión y todo lo que es enfermedades de esta zona faringitis afonías etc de hecho hay una palabra que es bueno tuvo un nudo en la garganta y no se lo pudo decir es una expresión que habla de cómo afecta realmente en el cuerpo físico ciertas emociones cuando llegan a ciertos niveles además gobiernan las cuerdas bucales también la primera parte del tubo digestivo los pulmones y la audición el órgano de percepción que se relaciona con este chakra son los oídos y de acción la boca la frecuencia es de 392 Hz la nota es el sol y es un loto con 16 pétalos luego le sigue el sexto chakra es el ajna que se sitúa en la parte posterior de la nuca en la parte posterior está a nivel de la nuca la unión entre lo que es el hueso occipital que es el hueso más posterior de la cabeza del cráneo y biparietal que serían estos huesitos que tenemos por acá más acá arriba estos huesos de acá del cráneo son los biparietales los de acá los temporales entonces en esta unión ahí encontramos a este sexto chakra en la parte posterior y en la parte anterior sería el tercer ojo corresponde a la luna y a todos los elementos y se va a relacionar con la glándula hipófisis con la intuición la telepatía la clarividencia la telequinesis serían todos los estos sentidos más elevados más elevados por la parte anterior se relaciona con lo que es el sistema endocrino y las emociones y la parte posterior con la intuición y con los sentidos más elevados y además con la hipófisis su senido es el OM está ligado al intelecto y a la visión y es el lugar de la clarividencia de la intuición y de todo lo que es los sentidos más elevados el color es el violeta el planeta es el saturno y la frecuencia de vibración es 4040 es la 440 ¿no? hertz tan conocida la nota musical es el la y se representa por un loto de dos pétalos ahora sí el último chakra también vertical y único ascendente es el sahasrara que está acá sobre la coronilla de la cabeza que se corresponde con la glándula piñal también con la hipófisis y que son las juntas van a regular todo lo que es el cuerpo hipófisis y hipotálamo regulan todo el cuerpo humano a nivel de glándula y hormona la piñal es considerada como la sede del alma en la medicina occidental se cree que no tiene ninguna función que no hace nada se calcifica etcétera pero es una glándula muy muy importante y corresponde al estado de conciencia más elevado este séptimo chakra es de color blanco el mantra también es el OM y se relaciona con todo lo que es la iluminación el despertar y la conexión con los campos más sutiles de arriba la piñal esta glándula se relaciona con la luz y con los ciclos circadianos y los ritmos circadianos que serían día y la noche la piñal entonces se activa con la luz y se relaciona con los ciclos circadianos y bueno la deidad de este mantra es Shiva su nota es Si el planeta es Júpiter se dice que es divino que no es dual que ya no hay polaridad en este chakra cuando está consciente y abierto y su frecuencia es 349 hertz la nota musical es el Si bemol y es un loto de 100 pétalos Si o de 1000 pétalos es el loto más grande digamos con mayor cantidad de pétalos y los chakras de la cabeza directamente se relacionan con el prana que sería la energía universal los chakras los podemos abrir desbloquear y sanar a través de los aromas los colores los sonidos la meditación la tensión y la intención y por último el aura dos cositas del aura es que cada ser cada ser no cada cosa que tenga manifestado que tenga materia va a tener un aura que es como la parte energética de lo manifestado de lo material y el aura dependiente del estado de conciencia tanto en el caso del hombre de sus diferentes campos de sus diferentes chakras y de sus diferentes envolturas va a tener diferentes colores que pueden ir cambiando a lo largo del día en base a sus estados de ánimo por ejemplo las emociones los sentimientos que va teniendo a lo largo del día a su vez también hay estudios en donde se ve por ejemplo en la máquina Kirlian que es una máquina fotográfica que puede captar las luces de onda y de colores del aura que por ejemplo a través de la naturaleza el aura crece el contacto con la naturaleza el contacto con las gemas por ejemplo los cuarzos el aura crece se expande la meditación hace que el aura también crezca el canto de mantras todo eso hace que el aura se expanda entonces las emociones negativas la ira la bronca los miedos las represiones las frustraciones las exigencias hacen que el aura se achique y el amor la gratitud la belleza el estado de gracia la compasión eso hace que el aura se expanda y se decía que Jesús y Buda tenían un aura que abarcaba inclusive kilómetros por eso mucha gente los seguía y en realidad estamos constantemente en constante intercambio de energía porque cada ser tiene un aura ¿no? bueno eso es un poquito la clase y lo que les quería contar hoy en este en este encuentro para que tengamos en cuenta cuáles nuestros nuestros campos energéticos que no solo estamos hechos de carne y huesos sino que hay campos energéticos sutiles que van a estar en están completamente en contacto y intercambiando información constantemente con el cuerpo físico con lo cual los procesos de salud y enfermedad hay que involucrar estos campos sutiles por eso es importante la meditación la práctica de yoga y una correcta alimentación y correcto uso de nuestros cinco sentidos para poder tener digamos mejor estado de salud y para poder también conectar con nuestros campos más sutiles y con nuestra verdadera esencia ¿sí? porque el alimento de nuestra alma es justamente el dharma la correcta acción sea lo que vinimos a hacer a esta vida propósito y misión bueno espero que esta clase se haya entendido y bueno les deseo un fuerte y hermoso día gracias gracias